Bienvenidos a un nuevo vídeo en Redstone.net En esta ocasión os vamos a enseñar cómo controlar la bombilla inteligente TP-Link LB120 Con la aplicación para dispositivos móviles TP-Link Casa Que el fabricante TP-Link nos proporciona de manera gratuita Tal y como podéis ver aquí ya hemos configurado la bombilla inteligente Y si le pinchamos en encender se encenderá de manera automática y además en tiempo real Es decir, no hay ningún retraso desde que nosotros pinchamos hasta que la bombilla se apaga Tal y como podéis ver en la parte superior nos encontramos ahora mismo conectados a la red inalámbrica wifi Pero esto también funciona perfectamente si nos conectamos a la red 4G No obstante, si nos conectamos a la red 4G va a tardar unos segundos la aplicación en conectarse Con el cloud del fabricante TP-Link Tal y como podéis ver aquí, en este momento aún no está detectando la propia bombilla inteligente Ya que se está conectando la aplicación con el cloud del fabricante TP-Link Y una vez que ya se ha conectado con dicho cloud el funcionamiento es excelente Y vamos a poder encender y apagar la bombilla casi en tiempo real Hay un pequeño retraso de 0,5 segundos como máximo Pero la verdad es que la experiencia de usuario es excelente Tal y como podéis ver nos estamos conectando a una red 4G dentro de nuestro hogar Y en tiempo real vamos a poder encenderlo y apagarlo sin ningún problema Ahora vamos a pasar de la red 4G otra vez a la red inalámbrica wifi Y vamos a ejecutar diferentes comandos de manera local No ya solo encender y apagar sino que nos vamos a meter directamente En la configuración de la luz de habitación Y tal y como podéis ver vamos a poder cambiar la tonalidad del color de esta luz Ya que va desde 2700K hasta 6500K Desde un tono más anaranjado hasta un tono más azulado Pasando por un tono totalmente blanco Además también vamos a poder regular la intensidad de esta bombilla inteligente Teniendo más brillo o menos brillo Y esta regulación por supuesto también se realiza en tiempo real Además la aplicación de TP-Link nos va a permitir configurar un blanco automático De tal manera que dependiendo de la hora del día y de la luz del día Pues vamos a tener la bombilla inteligente con un tono más anaranjado Ideal para por las noches para que no nos haga daño a la luz O también un tono más azulado o más blanco Que esto es ideal para cuando tenemos una gran luz externa Por supuesto esta aplicación también tiene un monitor de energía Que nos va a decir el consumo de energía en tiempo real Cuánto tiempo tenemos encendida la bombilla Y la comparación con otra bombilla de 60W incandescente Ya que debemos recordar que esta bombilla es un LED de 10W de bajo consumo Tal y como podéis ver el rendimiento de esta bombilla TP-Link LB120 Es realmente perfecto No es como otros fabricantes donde desde que realizamos la acción Hasta que se ejecuta en la bombilla Tardan más tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!